Ahora recoge la ovación en los medios el matador de toros de Gómez del Pilar y le recordamos una vez más que mañana tendrá lugar la última corrida de toros de Santiago de Santander donde también debuta One Toro Televisión en esta temporada. Desde ahí nos iremos a Campo Pequeño, a Lisboa, a Beciers, Francia o también Francia y Portugal. La verdad que muy tío, pues de 150 euros un año entero que abonarse a One Toro hay que seguir la temporada. Y a hablar con el matador para saber la valoración después de este debut en Pamplona. ¿Qué valoración, qué sensaciones han quedado? Bueno, no he tenido momentos de toro, ¿no? Parecía que después del inicio y de la primera tanda parecía que iba a tener otro fondo pero luego empezó a salir desentendido, con la cara abierta. Y por el izquierdo creo que se ha visto, ¿no? Que se ha venido directamente a uno, pero bueno. Lo ha matado bien. La pena que no ha caído antes, ¿no? La verdad que sí, las sensaciones tienen que ser muy positivas porque no era nada fácil. Sí, es verdad que no ha sido nada fácil el toro. Pero bueno, uno no viene a esto, ¿no? Siempre quiere uno más. Será en el siguiente, mucha suerte. Gracias. 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 ¿Qué es lo que tiene cuando los toros están asticinos? Gracias.